Recuerden lo que decimos, cuando tengamos unos amigos de acá hasta que termine esto, se pueden lanzar su camiseta, los amigos se empiezan a estar adentro, ¿entendieron? Las cosas se empiezan a estar adentro, ¿ah? Jueguense la vida, jueguense la vida, corran, májense, que con esta camiseta no se cansa nadie porque se juega con el corazón, ¿entendieron? Jueguen con el corazón, jueguen con el corazón, vamos, no se defrauden, no se defrauden a ustedes mismos, jueguense la vida al partido. Vamos, carajo, el partido de su vida tiene que ser este, ¿entendieron? Vamos, 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 estamos a chato del partido, carajo, ¿eh? Vamos, 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 vamos.